Era un padrón de papel que los líderes dirigentes lo integraron, pero que no era un padrón de carne y hueso en su totalidad. Por eso, con la reforma estatutaria que tenemos, vamos a construir un nuevo padrón a través de una reafiliación que empezaremos el primero de marzo. Por cierto, aprovecho de ver un tema que quería comentarles. Y durante tres meses habrá una reafiliación. A lo mejor nos vamos a reafiliar a nivel nacional 500 mil, un millón. Pues si somos un millón, un millón de militantes comprometidos con principios vale más que 7 millones y medio que son de papel. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los que dicen, ah, es que se van miles y miles, eso es muy subjetivo, porque el padrón es un padrón inflado luego con muchos líderes y dirigentes que el primero de julio quedaron en evidencia, quedaron en evidencia, quedaron en evidencia de que eran de aventiditas el padrón. Entonces, ¿tenemos un padrón inflado Carlos Torres Pilla? No salieron los mozos. Yo no digo que alguien en lo particular. Lo único que digo es que es muy subjetivo decir, se van miles. ¿Miles de dónde? ¿En dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué militantes? Porque el padrón ese ya no existe. Se puede decir, se van diputados, diputados o presidentes, porque esos están muy visibles. Pero se van miles de militantes. Yo tengo mis reservas en esa parte. Pero respetamos, miren, los que quieran seguir trabajando en el partido, las puertas las tienen abiertas, ya lo he manifestado acá, a nadie se le tiene alfaz.